Minerva has a question. Minerva, what is your question? Ay, no tengo... Ok, es que Sonia por aquí me puso en el chat. Me puso Minerva has a question. Ah, ok. So, you don't have questions, Minerva. Muy bien. Bien. Chicos, el tema que vamos a continuar, pues es el de los places in the city, right? Estamos viendo este tema y no lo hemos terminado. Nos faltan ya nada más unos últimos common places. Y ya con eso vamos a terminar lo de los places in the city. Les mencionaba al principio, chicos, que al ratito vamos a hablar de lo del examen, porque los vi por ahí como hormiguitas cuando les ponen el... les tapan su caminito, que se ponen así como todas en pánico. Así lo sentí en su examen. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Don't worry. El último tema, el último place, guys, que vimos, the last place in the city, fue el Green Grocery? O el Post Office, ya no recuerdo. Creo que fue Post Office, ¿no? Sí, Post Office, creo. Post Office, ok. Presenta otra ventana y aquí, listo. Tell me when you can see my presentation. Can you see it now? Yes. ok, entonces estamos en el post office y dijimos que el post office pues va a ser este lugar donde llegan nuestras letters nuestros packages nuestros paquetes something entonces ahí sería el post office el next to the post office guys, what is the next hotel? what is the next? the next place guys, sorry the jail is the jail after the post office is the jail yes teacher isn't it the hotel no es el hotel yeah, it's the hotel but next to the hotel is the jail yes exactly muy bien chicos after the post office we have the hotel and then we have the jail but before the jail let's talk about the hotel guys chicos hay un hay una un verbo una acción que ahorita precisamente que estamos viendo lo del hotel que es muy es muy común y que si nosotros nos 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 la encontramos no vamos a entender así que de una vez se las voy a poner fíjense a veces ustedes o en algún alguna conversación o en algún texto o algo así van a lo mejor ven esta pregunta o o alguna información que tenga que ver con esto fíjense espérenme a ver chicos en esta en esta sentence that I just wrote que recién escribí a qué se refiere cuando digo you need to book your room you need to book si ustedes ven aquí el book a ver Marta necesitas una reservación o una reservar una habitación o algo por el estilo reservar exactly yes very good Marta chicos el book que nosotros conocemos como libro book también lo podemos utilizar como verbo y aquí usted está miedo que lo estoy utilizando como verbo en infinitivo es decir sin conjugar y cuando lo utilizamos como verbo entonces no ya deja de ser libro verdad ahora va a ser reservar reservar y es el que utilizamos precisamente cuando decimos ya reservaste tu habitación o en este caso yo estoy diciendo you need to book necesitas reservar porque así es como necesito que se escuche el verbo sin conjugar reservar y acuérdense que les he dicho que para que no se conjugue el verbo le agrego el to entonces necesito reservar I need to book o you need to book necesitas reservar you need to book your room si yo quiero decir ah ya reservé mi habitación o reservé mi habitación esta mañana pues obviamente como es pasado voy a necesitar el verbo reservar en pasado que sabemos que es book el book es un verbo regular si le agregamos cd y está en pasado entonces ahí diría I booked my room reservé mi habitación I booked my room this morning esta mañana entonces eso es en cuanto al hotel guys do you have a do you have a favorite hotel when you go on vacation when you go on vacation do you have a favorite hotel to stay para quedarse do you have a favorite hotel raise your hand levanten su mano do you do you have a favorite hotel when you go on vacation o el que caiga a ver los leo por ahí están riendo pero veo que dicen ok supongo que que caiga ¿verdad? dicen que caiga dicen muy bien perfect ok after the hotel guys what is the next what is the next place what is the next place after the hotel hard is that jail right la cárcel that jail that jail muy bien la cárcel entonces también podríamos decir a ver si yo digo chicos I'm in jail ¿qué estoy diciendo? estoy en la cárcel exactly estoy en la cárcel I'm in jail estoy en la cárcel o si quiero decir por ejemplo mi hermano está en la cárcel que esperemos que no va a tocar madera pero si digo si quiero decir que mi hermano está en la cárcel entonces ¿cómo lo expresaría chicos? mi hermano está en la cárcel a ver someone alguien raise your hand ¿cómo expresaríamos eso? mi hermano está en la cárcel Sonia my brother is in the jail ok my brother is in jail ya no es necesario decir that jail ahí podríamos decir my brother is in jail está en la cárcel aunque si nosotros no le ponemos el artículo a lo mejor decimos pero es que si no le pongo el artículo le diría está en cárcel pero ya se entiende entonces ahí no es necesario decir in the jail simplemente decir my brother is in jail o incluso también puede ser my brother is in prison sería otro común sinónimo my brother is in prison está en prisión is in prison is in jail ok after that jail guys after that jail aquí ya no se los escribo guys porque aquí está pero si no lo alcanzan van a ver incluso bueno aquí se los pongo hotel y aquí tenemos jail ok after that jail what do we have guys right here restaurant it's a restaurant yes it's a restaurant guys do you have a favorite restaurant do you have a favorite restaurant or not raise your hand arturo what is the best restaurant what is the best restaurant in your city my favorite is people ok a a a a a por aquí ricardo ricardo what is the best ah creíense que ricardo es nuestro tourist tourist guy este ricardo sabe todo a ver ricardo what is the best restaurant in your city creo que anda busy ricardo a ver susana what is the best restaurant ah no pero susana no puede hablar los lunes sorry susana i'm sorry a ver a a what is the best restaurant in your city no teacher but my favorite is biscuit de obregón ok biscuit de obregón excellent ah yeah the best restaurant is the star The star, ok, good, excellent. After the restaurant, guys, what do we have? ¿Qué tenemos? What do we have after the restaurant? Parking lot. It's the parking lot, yes. Aquí tenemos un parking lot, guys. Parking... Un parking lot. O incluso también en el... se le puede conocer como car park. Car park. Un estacionamiento, chicos, es el park lot. O park... car park. También se le conoce. Car park or parking lot. ¿Qué es el estacionamiento? A ver, my question, guys. Sonia, is there a parking lot near your house? No, there isn't, teacher. Okay, Sonia, good answer. Thank you, Sonia. Good job. Arturo, is there a parking lot next to your school? Yes. Yes, there is. Okay, good. Good, Arturo. After the parking lot, guys, what do we have? What's this? Shoe store? Yes. It's a shoe. Shoe store. Y aquí se refiere con el shoe store, pues, a una zapatería. Shoe store. Una zapatería, guys. Shoe store. Okay, after the shoe store, what do we have? ¿Qué tenemos? What do we have after the shoe store? Stadium. Okay, we have a stadium. Yes, the stadium. Stadium. Marta, is there a stadium in your city? Yes, there is. Okay. Luz, is there a stadium in your city? Ah, creo que Luz está working. Sorry, Luz. A ver, ¿quién más? Giselle. Is there a stadium in your city? There is a stadium. Yes. 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 Is there a stadium in your city? Okay, good. Excellent. Estadio. After the stadium, guys, what do we have? ¿Qué tenemos? What do we have? Clothed stores? It's a clothed store. Yes. Es una tienda de ropa. Clothed. Clothed store. A clothed store. Una clothed store. Sonia, what's your favorite clothed store? My favorite is Macy's. Okay, good. A ver. Arturo, do you have a favorite clothed store? Cuidado con el pego. Cuidado con el pego. Así que se llama. Be careful with the dog. Okay. Yes, sí la he escuchado. Aquí es muy famosa también, Arturo. Cuidado con el dog. Be careful with the dog. Okay. So, thank you, Arturo. A ver. Vamos a preguntarle a los más fresas para que nos digan que es Gucci o algo así. A ver. Yadira, what's your favorite clothed store? My favorite clothed store is American Eagle. American Eagle? Okay. Good. Good one. Teacher, estoy en el work. Yes, Luz. Se me olvidaba. I'm sorry. Yes. Dice por aquí. A ver. The last one. Marta, what's your favorite clothed store? My favorite clothed store is Liverpool. Liverpool. Okay. Good. Muy bien, chicos. Ustedes muy tiendas departamentales y yo ahí en la paca buscando. Pero bueno. Les digo que ustedes no me hacen sentir mal. Okay, chicos. The last one. El último. The last one. ¿Qué sería? El último. The last one. ¿Qué sería? ¿A qué? ¿De qué tiene pachada el último place que tenemos aquí? Museum. Museum. It's a museum. Okay. Podría ser. ¿Pero qué no? ¿Ya habíamos visto museum? Sí, chicos. Ya habíamos visto museum acá. Arriba. Ya habíamos visto museum. Library. También ya habíamos visto library. What is the last? ¿Cuál es el último? A ver. ¿Qué tiene pachada? La presidencia, ¿no? La presidencia. La Casa Blanca. Yes. ¿Y cómo le decimos a la presidencia o a este lugar en cada ciudad, chicos, donde? Pues está. Ayuntamiento. El ayuntamiento, yes. También se le conoce como ayuntamiento. ¿Y cómo le decimos, chicos, en inglés? El ayuntamiento. Any idea? ¿Qué tiene pachada? Ah, over here we say Washington County, so I don't know, teacher. ¿De Washington County? Yes. Well, yes. El Washington County se refiere al condado de Washington. County. City Hall. City Hall. Yes, guys. Es el City Hall. City Hall. Pero, pues, aquí el City Hall, si lo, si lo, ¿cómo se llama? Si lo traducimos, chicos, literal, a lo mejor no nos da lo que es City Hall. Porque City, pues sabemos que es ciudad, ¿verdad? Y Hall, ¿qué es Hall? Este Hall tiene varios contextos, chicos. ¿A qué se refiere Hall? Pasillo. Un pasillo, yes. Un pasillo. Un corredor. También se le, se interpreta como corredor. Hall. Pero cuando decimos City Hall, guys, se refiere, pues, al, a la, bueno, aquí al menos en mi ciudad o aquí en Guanajuato, nosotros le llamamos al City Hall, lo conocemos como presidencia. La presidencia. Es decir, el lugar donde vas a hacer ciertos, pues, ciertas cosas, ciertos trámites que tienen que ver, pues, con a veces con permisos o todo este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde se, se gestionan casi todas las cosas de la ciudad, ¿verdad? Los presupuestos, los servicios y todo eso de la ciudad. Entonces, nosotros lo conocemos como presidencia. Pero en algunos otros lugares he escuchado que le dicen, ah, es el ayuntamiento. No sé, en general, en otros lugares, como lo conozcan, pero, pues, el City Hall en general, pues, es este lugar. Dentro de cada ciudad hay un lugar donde, donde se tienen, donde se ven todas estas situaciones por parte que tengan que ver con, con permisos, este, con pagos de impuestos, el pago del premio. Creo que aquí en mi lugar. ¿Sí saben a lo que me refiero con City Hall en mi lugar? Creo, teacher, que en mi lugar le llaman como alcaldía. Ándale, yes, la alcaldía, exactly, yes. Giselle, podría ser entonces la alcaldía en tu lugar. Ya depende del lugar, chicos. Les digo, cada, dependiendo de la zona se le conoce de diferente manera, pero ahí es, en el City Hall se llevan a cabo estas cosas, ¿ok? Muy bien, chicos. City Hall, el ayuntamiento. Muy bien. Ok. Guys, that's it. Esos son como que los most common places, los lugares más comunes. Now we're going to do an activity. Vamos a hacer una actividad con esto de los lugares de la ciudad. Give me a second. Wait. Wait. ¿Qué otraonta? No, no, no. Voy a hacer una actividad. Ahí está la actividad sin tierra. Bien. blicAR Nicolás y que la equidad a la cidade. Gracias. 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 I'm going to share my screen. Well, another window. Otra ventana. Wait, guys. Tell me when you can see the new window. Can you see it now? Yes, teacher. Yes. Okay, chicos. Aquí. Este es un exercise very, very easy. Nada más es ahorita para repasarlos un poquito. Right here we have some descriptions. Tenemos descripciones. Y que, obviamente, de acuerdo a la descripción, pues, es el lugar al que tenemos que ir. Right? For example, number one says, I'm so tired. I need to drink coffee. I will go to that. And what would be the answer for this one, guys? ¿Cuál sería la respuesta? I'm going to that. A ver, ¿quién levantó la mano? No. Aquí tengo a Annie. You are the first one. En café. 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 Very good, guys. So, les voy a dar solamente three minutes. Three minutes para que las analicen. Si alguna se les complica, pues, vayan a sus notes y busquen cuál sería. Okay? So, three minutes. Analicenla, chicas, and, chicos, and in three minutes we do it. So, three minutes, you have to hear from people and in four minutes. So, if you need aально, we'll do that. I'll give you a little bit. If you leave my salir, let me give you the pain. So, we got to try again, but, you know, I can do a lot of things, you know? It's pretty much fun. I don't know. I'll give you a little bit. You can do it. I can do it. I can do it. To some people can leave. You can do it. I can do it. I can do it. Gracias. 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 Raise your hand, guys, when you finish, please. Gracias. 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 Three more minutes, guys. Two more minutes. Two more minutes. Gracias. Okay, so let's check guys, let's check together this exercise. Number two, because we already checked number one, I'm so tired, I need to drink coffee, I'll go to that cafe, right? So number two, who has number two? Raise your hand guys, raise your hand. Okay now, raise your hand. Number two, Arturo, I always go to the library to read and borrow books, perfect Arturo. Number three, who has number three? Sonia. I need to go to the barber for a haircut. Okay. Okay. No vimos barber, ¿verdad, chicos? No apareció aquí en nuestro listán? No, teacher. No, teacher. Okay. Wow. Yo le escribí beauty salon. Beauty salon. Yes, guys. Bueno, tenemos dos formas de decirlo. Tenemos el beauty, el beauty salon, tenemos el barber, también tenemos el barber. ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? ¿Sabes? En mi lugar, teacher, la barber solo es para los varones. Ok. Son las encortes para varones. Ok. Y entonces, el beauty salon, ¿qué sería? Es un salón de belleza para las mujeres, es como un spa, donde le arreglan el pelo y cortes y eso. Ok. Todos estamos en eso, chicos. Tenemos la misma información en cuanto a eso que está la barber shop, se puede decir. Y la otra, ¿cuál sería el beauty salon, right? O el hairdresser, también se le considera. Todos sabemos cuál sería entonces la una y otra. A ver, ¿ya dirá? Yo puse estétic. Estétic. No exactamente. No exactamente. Tenemos la... Es mejor decir la barbary o decir el hairdressers. También se le dice hairdressers. Y esa sería la diferencia. El de barber, el que sería la barbary, chicos. Ahí en la barbary, pues nada más este... Se podría decir, no que es exclusivo para los hombres, pero en la barbary siempre hay este... Bueno, nada más de cortar el cabello. No es de que te hagan que los rayitos o que te... O que te pongan... Que te hagan el... ¿Cómo se le llaman esto cuando se enchinan, se rizan el cabello, chicos? ¿Cómo se les dice eso? ¿Que se hace en el qué? ¿Permanente o algo así? Pero eso es para hombres, teacher. Solo para hombres del barbary. Por eso. Eso es lo que les digo. Que en la... En la barbary shop no van a encontrar estas cosas de que los rayitos o que el... Como... Este nada más es el... El... Se puede decir que es... Que es... Va enfocada a los hombres. El barbary. Y obviamente, pues el... Headdressers. Que es el salón de belleza. El... O se le puede decir el beauty salon. También beauty salon. O... Headdressers. ¿Sabes? Este... Este... Va más enfocado a las mujeres. Porque ahí sí hacen otros servicios. No nada más de cortar el cabello. Y la barba como en el barberry. En la barberry. En la barberry. En la barberry. Ahí es... Pues también... Te hacen lo del afeitado. O lo del corte de cabello. Entonces, ¿estamos bien en eso? I agree. Yes, teacher. Ok. Muy bien. Entonces... La barbershop, chicos. La barbershop. Que es la barbería. La barbershop. A ver, Ani. I agree, teacher. Ah, ok. Good. Muy bien, chicos. Entonces, la barbershop. Que va a ser, pues, entonces la... La barbería. Barbershop. Se las voy a poner aquí en el chat. Porque como no puedo escribir ahorita en esta página. Pero aquí se las pongo por si alguien tiene duda de cómo. Barbershop. Esa sería, entonces, la barbería. Y aquí dice... I need to go to the barbershop for a haircut. Por un corte de cabello. Number four, guys. Who has number four? Ah, Michema. Green grocery. Green grocery. I usually go to the green grocery to buy fruit and vegetables. Ok. Ok. Ah, a lo mejor, chicos, siento que algunos de ustedes pusieron a supermarket. ¿Alguien puso supermarket? Yo sí. Ok. Sí. Supongo que algunos se van a poner supermarket. Y, obviamente, porque la clase pasada que estuvimos viendo lo de el supermarket, que es como estas tiendas como de Walmart, Soriana, Chedrawi, que ya dentro de estas supermarkets, pues, también podemos encontrar lo de fruit and vegetables. Right? Aquí, entonces, ahí lo podemos encontrar. Por eso, es aceptable que alguien haya dicho, to the supermarket, al supermercado. Pero hay quienes se enfocaron en que decía frutas y verduras, que solamente, pues, son las frutas y verduras, no en general los comestibles. Que vimos que una supermarket, pues, en realidad, a lo que se refiere una supermarket, un supermercado, es que se venden todo tipo de comestibles. Entonces, que en este caso, pues, involucran las frutas y verduras, pero también involucran las sopas, los frijoles, los cereales, esos serían los comestibles en general que podemos comprar en la supermarket. Y dijimos que en la fruit and vegetables, que le decíamos green grocery, green, como de verde, ¿verdad? O sea, comestibles verdes, es decir, las frutas y las verduras. Green groceries. Entonces, cuando decimos green groceries, es porque se venden exclusivamente verduras y, pues, obviamente, frutas. Y ese día, incluso, discutimos lo que en sus países, cómo lo conocían en sus lugares y nos decían que, ay, se me olvidó alguien que me estaba mencionando un nombre que jamás había escuchado yo. Pero, ¿no se acuerdan, chicos, que decía? A ver, Marta, ¿cómo le decías? Recaudería, dice recaudería. Recaudería, exactamente. Yo no sabía que se le podía decir recaudería, pero, pues, decíamos que algunos les decían, ah, que era una verdulería, que así, una literal verdulería. Otros que decía, así, frutas y verduras en el lugar, que así se llamaba, frutas y verduras, o recaudería. Entonces, pues, aquí, si pusieron green groceries, como mi, como mi chema, green grocery, está bien. Sonia, también, alguien que puso street market, como dice Sonia aquí, que ya puso eso, street market, pues, también se podría considerar. Bueno, chicos, porque en el street market, pues, sabemos que es un, pues, un mercado. Y en el mercado, pues, se compran este tipo de cosas, se ponen puestos de frutas y verduras. Pero, aparte de frutas y verduras, hay otras cosas, ¿verdad? Puede ser como seafood, mariscos, que te preparan, que te vendan los pescados o los camarones para hacer otra cosa. Incluso, pues, se venden más en los street markets, pero sí puedes encontrar frutas en vegetables. Entonces, también podría ser una opción. Marta, ¿tienes una pregunta? Aquí tengo tu mano levantada. ¿Tienes una pregunta? No, Charla, dejé levantada, perdón. Ok. Bien, chicos, vamos a continuar con el siguiente, que es el número 5. ¿Quién tiene el número 5? Minerva. Quiero ir a un barco para una partida. ¿Vamos a una barca? Sí, voy a una barca. Sí, exactamente. Bien. Número 6. Arturo. I do not like to go to the aquariums because I am scared of sharks. Ok. I do not like to go to the aquariums because I am scared of sharks. I'm scared. Yes, porque le tengo miedo, tengo miedo de los tiburones. Ok, good. For aquariums. Excelente. Number, a lo mejor alguien puso que haya, se haya equivocado y alguien pues haya, bueno, no equivocado, sino que lo haya tomado de otro, desde otro punto de vista y que a lo mejor haya dicho, I do not like to go to the beach, porque dice, ah, pues en la playa encuentro a sharks. Mi Chema, you have a question? ¿O por qué levantaste tu mano? No, eso puse de beach. Ah, está bien, por eso precisamente lo decía mi Chema, good, está correcto, alguien a lo mejor lo tomó desde otra perspectiva, no exactamente desde los lugares que vimos aquí en el vocabulario, que en este caso el único que involucraba pues agua y así de, de, de la vida, pues sería, de la vida marina, pues sería el aquarium, right? So, good. The next one, guys, there are lions and tigers at Minerva. There are lions and tigers at the zoo. Exactly, at the zoo, very good. Number eight, it is so boring to wait at the... Sonia? Parking lot. Ok, at the parking lot. Esta podría ser subjetiva, ¿no, chicos? Depende a lo mejor para alguien que diga, pues a mí en el estacionamiento no se me hace aburrido, a lo mejor digan, otros digan, a mí en este lugar se me hace aburrido. Aquí está Sonia dijo en the at the parking lot, pero esta es, la siento un poquito subjetiva. A ver, Marta. Yes, Marta, sorry. In the city hall. Ok, esta, esta, cualquier respuesta a lo mejor, chicos, es buena, porque a lo mejor ustedes lo están tomando desde su punto de vista. Para mí es aburrido esperar en, y como dice Marta, in the city hall, en el ayuntamiento. Giselle? Yo escribí en el software. Ok, pero fíjate, Giselle, I wrote, porque tú aquí ya empiezas a armar, y te lo digo a ti exclusivo porque te veo siempre en los en vivos, y por eso es que sé que algunas cosas ya las vas a poder hacer. Tu sujeto, I, acuérdense, les digo, chicos, ustedes pongan en práctica todo lo que han visto o lo que hemos visto en inglés, porque precisamente practicando se les va a tener que quedar, eso es una forma de, una forma de aprendizaje del ser humano, chicos, es por, por la repetición, el, el, este, esta forma, si es como aprendemos, es una forma, eh, de, de otras formas. Entonces hay que estarlo siempre repitiendo, 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 hasta que nuestro cerebro lo haga suyo y automáticamente ya lo reproduzca, así que ustedes lo piensen en reproduzco, sino que automáticamente, este, ya lo tengan. Entonces aquí a Giselle, por eso le digo, Giselle, yo sé que tú puedes decir, yo lo escribí porque ya, este, a lo mejor ya identificas el sujeto, el verbo del, del, en pasado, el verbo de write, que sería wrote, y no nada más Giselle, hay otras personas que ubico que, que ya pueden hacer este tipo por los en vivos y los temas que hemos visto en estos en vivos y que han estado participando. Ok, um, so, a ver, Giselle, entonces, ¿qué, cómo, lo último que me dijiste, Giselle? Subway teacher. Ok, it is so boring to wait at the subway, en el, en el metro, right? Ok, good. ¿Alguien que tenga diferente lo que hayan ya dicho, chicos? Yo tengo una, pero a lo mejor, y siento que iba por ahí esta respuesta. ¿Mi Chema? Ambos. ¿The what, sorry? ¿The what? Ambos. ¿Can you spell it? ¿Puedes deletrearlo? Es, S-T-U-P-E-D. Ah, Stapbus, Stapbus, yes, mi Chema, en el, en la parada de autobús, yes. ¿Arturo? In the open. Ok. ¿Yo saben qué, chicos, pensé cuando le estuve leyendo? Yo, y a lo mejor, y dije, a lo mejor lo interpretan todos de esta manera, era a The Hospital. Creo, yo era lo que más se me ocurrió a mí, a The Hospital. Es, ah, porque, pues, ahí en el hospital, pues, nada más estamos esperando a, pues, alguna novedad, ¿verdad? Y como que no hay mucho que hacer, porque no puedes, eh, hablar muy fuerte, no puedes andar así como que caminando ahí. Entonces, es muy, eso es lo que yo pensé. The hospital is so sad for me. Ok, Sonia, I'm sorry. Yes, tenemos, todos tenemos, eh, algo aquí referente al hospital. Chicos, yo nunca me, ah, tenía experiencias del hospital hasta el año pasado, que tuve también ahí una situación muy, pues, se puede decir, ah, triste, right, at the hospital, pero, yes. Ok, let's continue, guys, with the next one, number nine, Minerva. I will go to the correo to send a letter to my friend. Ok, 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 pero, ¿cómo deseamos correo? De hecho, ¿cómo deseamos correo? Dijimos que esta palabra se interpretaba como correo in Spanish, pero la palabra en English, Arturo? Post office. Post office, yes, post office. I will go to the post office to send a letter to my friend para enviarle una carta a mi amigo. The next one, number ten. Anime. Oh, no, my card needs to be fixed. I will go to the garage. Ok, yes, oh, no, my card needs to be fixed. Necesita ser reparado. I will go to the garage, al taller mecánico. Incluso les dije que podemos decir, para diferenciar esto del garage, de la casa, chicos, que muchos ubicaban la palabra garage como la cochera, right, pero podemos decir car garage para referirnos y ser un poquito más específicos al taller mecánico. It's the car garage. Se entiende si nada más decimos garage, pero podríamos ser, les digo, para que no quede duda, car garage. Number 11. Sonia. I am so sick. My mom will drive me to the hospital. Ok, yes, I am so sick. My mom will drive me to the hospital. Aquí el drive me, chicos, el drive me, a lo mejor ustedes me van a, si lo tomamos literal, pues van a decir, me manejará, ¿verdad? Me manejará al hospital. Pero en realidad, pues no es en eso. Drive me se interpreta como el de take, que se acuerdan que les digo que take tiene el contexto de tomar. O si le ponemos un lugar, por ejemplo, si le digo, I take my dog. Si nada más digo, I take my dog, pues se va a interpretar como, tome a mi perro. O tomo a mi perro, más bien en presente. O en pasado, si digo, I took my dog, pues puedo decir, ah, tomé a mi perro. I took my dog. Pero si ya le pongo en el complemento un lugar, entonces ya no va a ser tomar, porque ya el lugar me va, se va, en el contexto se va a interpretar que es llevar. I took my dog to the hospital. Entonces, ahí ya, como estoy diciendo al hospital, pues ya no es, tomé a mi perro al hospital, ¿verdad? Si no es, llevé a mi perro al hospital. I took my dog to the hospital. Entonces, le estoy diciendo esto porque el drive me, pues se va a interpretar así como, llevar, llevar me, drive me to the hospital. My mom me llevará. Pero al decir drive, ¿cómo creen que la llevará? Conducir. En auto. En auto, chicos. Es decir, que la va a llevar en su coche. Entonces, a llevar, pero al decir drive me, quiere decir que me conduciré en un coche, la llevará al hospital, en el coche. A eso se refiere. The next one. Number 12. Michema. I want to buy a new phone. I will go to the mall. Okay. I want to buy a new phone. I will go to the mall. Yes. Good, Michema. Excellent. Number 13, guys. Arturo. I go to the gym to lift weights and exercise. I go to the gym to lift weights and exercise. Yes. Ahí, chicos, su lift, el verbo lift, es levantar. Lift. Okay. Entonces, aquí es levantar pesas. Weights. Acuérdense que weight es peso. Ya cuando le agregamos, el peso no se puede contar. Por ejemplo, ay, mis pesos son 80 kilogramos. No. En ese contexto de mi peso no se puede contar. Pero cuando le ponen bien, y por lo tanto, si no se puede contar, no se le puede agregar un plural. Por lo tanto, cuando decimos weights, es que no se refiere a peso en plural, sino a pesas de este objeto para hacer ejercicio. A eso se refiere cuando decimos lift weights, levantar pesas en exercise y ejercitarse. Y ejercitarse en este contexto. Entonces, to the gym. Very good, Arturo. The next one. Sonia. I go to the airport to fly to the USA. Yes. I go to the airport to fly to the USA. To fly. Chicos, cuando decimos to fly, sabemos que el verbo to fly o fly, ya en su forma base, fly, es volar, ¿verdad? Y a lo mejor algunos, quiero saber, a lo mejor no todos, pero a lo mejor a algunos no le han quedado claro esto de to fly, cuando decimos volar a Estados Unidos, pues no es literal que yo voy a volar. sino que se interpreta cuando digo volar, pues es que vamos a volar, pero en avión. Entonces, para no decir, ah, voy a tomar un avión para ir a Estados Unidos, podemos, pues, utilizar alternativas. Ah, voy a volar a Estados Unidos, pero no quiere decir que yo voy a volar literal. Ok, entonces, en ese contexto se va a entender aquí el to fly to the USA. Ah, number 15, who has it? Sonia. I wear a swimsuit to go to the swimming pool. Yes, I wear a swimsuit to go to the swimming pool. O a lo mejor alguien pudo poner otra. ¿Alguien puso another answer for this one, guys? En vez de swimming pool, que sería una alberca de swimming pool. ¿Alguien puso otro lugar? No, no. Marta. Beach. Beach, exactly. Eso es lo que me imaginé, que alguien a lo mejor puso beach, por lo del traje de baño, swimsuit, un traje de baño, a swimsuit. Go to the beach or to the swimming pool. Very good. The next one. Yadira. I go to the pharmacy to buy medicine. I go to the pharmacy to buy medicine. A lo mejor aquí, chicos, no vimos, ¿verdad? No vimos pharmacy o sí. No me acuerdo. No. Ah, entonces aquí se los pongo. En el chat, ahí se los voy a poner pharmacy, para que lo pongan en su lista de vocabulary. Pharmacy. También, chicos, en el British English se le puede decir drug store. Y a lo mejor ustedes van a decir, ¿pero qué no? ¿Drog es droga? Pues así se llama, drug store. A drug store. Pero no es una tienda de drogas, para que no se les haga raro. Es una farmacia, pero este es en el British English. Drug store. Una drug store. Ok, ahí se las puse en el chat, por si lo quieren revisar, chicos. And, finally, bueno, esta ya es una personal question. What is your favorite place to go? Someone wants to answer this question. What is your favorite place to go? Marta? My favorite place for, ¿cómo se dice para ir? To go, ahí dicen la pregunta. To go is the beach. Ok, very good, Marta. Arturo? My favorite place to go is the school. Is the school. Perfect. Minerva, what is your favorite place to go? My favorite place to go is aquarium. Is that aquarium? Ok, good. Ok, y aquí lo vamos a dejar, chicos, hasta esta. Because the class is over, ya se nos acabó, the class is over, but we continue with a new topic, the next class, guys. Before we go, guys, before we go, antes de irnos, les dije que andaban como todos espantados, todos estresados, todos preocupados, traen muchas emotions. Este fin de semana en su examen, y yo nada más estaba observándolos desde la silla, acariciando a mi gato, ahí estaba observando cómo andaban de, pues ahí de paniqueados todos. Entonces lo disfrutaban, lo tengo que confesar, I have to confess it. Entonces, chicos, no se estresen, no pasa nada. Hay algunos que decían, hay una persona que la sentía, hasta yo podría sentir su estrés y su preocupación en el mensaje, no sé. Pero, chicos, es una evaluación, esto no define nada. Acuérdense, yo les dije, un número, pues no, no los va a definir. Este alumno que yo les decía precisamente, el número que tenía en su boleta no definía el nivel que tenía. Y para él lo primordial es decir, y él me lo dijo, él me lo decía porque yo quería que su, que su, ¿cómo se llama? En la escuela donde estaba, pues sí, era un documento, este, entonces yo le decía, mira, para que tu certificado salga con tal nivel y todo eso. Y para que sea bonito, ¿no? Para que vaya a la par de lo que tú sabes con, con tu calificación y todo. Entonces, yo le decía, échale ganas a eso. Y me decía, no, teacher, yo a mí realmente no me interesa el documento. A mí lo que me interesa es hablar. El, el, este, el, como, el, el saber. A mí eso es lo que me interesa. Entonces, y es totalmente, es totalmente respetable eso, chicos. Y de verdad, muy buena respuesta que me dio. Entonces, por eso yo les digo, este, este, esta evaluación, chicos, no, no es más que una evaluación que nada más nos está diciendo cómo, cómo vamos. Si vamos bien, si vamos mal, si tenemos que poner cierta atención a ciertos temas. Si, 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 este, o si en lo general yo voy de la pata. Entonces, eso es lo que nos indica. Pero no, no, no pasa nada. Les digo, hay muchos que están preocupados que porque no lo habían hecho, que porque se les había, este, que se, que no lo, que no habían podido acceder por ciertas razones y andaban muy estresados. Entonces, yo los puedo esperar, chicos, y, y, este, no pasa nada si ya lo hicieron, si lo van a hacer mañana, si lo van a hacer pasado. Les voy a dar hasta el, que estamos lunes, hasta el miércoles, no, hasta el jueves, les voy a dar hasta el jueves para que ya lo hagan. Entonces, no se preocupen, no, no pasa nada, chicos, no se estresen. Este, es solamente una evaluación que nos va a decir eso. Y en realidad ustedes más que nada, en más que, o a, a, aunque no hubiera evaluación, chicos, aunque no hubiera evaluación, ustedes mismos dirían, ah, pues sí estoy entendiendo más. O, o sí puedo yo expresar esto, o cuando el teacher dice esto, yo entiendo eso, o cuando leo algo, yo entiendo eso. Eso es lo que precisamente a ustedes les va a dar el, a ustedes, eso es lo que ustedes tienen que tener más que, más que claro. Y eso es lo que a ustedes va a hacer su misma evaluación, es decir, a ver, yo antes de, de, de iniciar las clases, yo no sabía esto, y ahora sí sé esto. O incluso decir, pues antes de iniciar la clase no sabía esto, y ahora tampoco lo sé, y no sé nada, y no aprendí nada. Pues entonces también les va a decir algo eso. Entonces, ese es más que nada su evaluación, más que yo, la que yo les haga. Si ustedes están entendiendo y ustedes saben que, que obviamente no del todo, porque tampoco tenemos que ser muy estrictos con nosotros mismos. Si es buena la disciplina y todo, pero también saber nuestro, nuestro ritmo. Porque ahorita les estoy diciendo que llevamos dos meses, llevamos, y en, en teoría dos meses, porque en realidad, pues son, ah, este, 16 clases. Sí, ¿verdad? 16 clases. Serían ocho semanas. Llevamos ocho semanas, chicos. Ustedes no quieran decir tampoco, ah, pues ahorita ya no entiendo lo que está diciendo en una entrevista una persona. Pues obviamente no, chicos, porque llevan ocho, llevan, este, ocho semanas. Llevan ocho semanas, no van a entender exactamente todo. A lo que me refiero es que si ustedes mismos ven un avance en ustedes, el que digan, a ver, si yo, por ejemplo, me aparece un mensaje en inglés, yo puedo medio entenderlo, o realmente no entiendo nada, o este, me cuesta un poco de trabajo, pero sí puedo deducir qué está diciendo, o ya le entiendo bien. Entonces, eso a ustedes es lo que les va a dar su real, su, su calificación o su evaluación real, lo, eso. No lo que yo les diga, porque muchos, un examen es muy subjetivo, chicos, muchos se preparan, de verdad, y ustedes no me van a dejar mentir, y yo lo hice en su momento. Para un examen nos preparamos de decir, ay, voy a estudiar para el examen, ahí estoy toda la noche y me acuerdo de todo así, pero ya saliendo del examen, como ya mi cerebro lo programé, que para el examen tiene que, este, para el examen tiene que saber eso, para eso estoy programando al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que pasa el examen, pues mi cerebro ya dice, ah, ya pasó el examen, entonces ahora sí, me olvido. Y a muchos nos pasa, ya después del examen no sabemos ni lo que dijimos o de lo que se trataba, porque ya mi cerebro precisamente nada más lo tenía programado para aprendérselo para el examen. Entonces, por eso les digo, los exámenes no, porque nos pudimos preparar para esta evaluación, algunos les dieron un repaso a sus notas, y ahí estuvieron, a ver, para el ver, el ver, para I es am, y para I es easy, para esto es easy, así. A lo mejor estuvieron preparándose para eso y en el examen por eso tienen esa calificación. Pero realmente lo que nos interesa es usarlo en la vida real, porque en la vida real no voy a andar diciendo, Juanito lava la tina, Juanito juega fútbol. No, ya en la vida real voy a decir, yo juego fútbol, oye, ¿qué crees que imagina tengo que jugar? O sea, ya los ejemplos de lo que vemos acá ya cambian, chicos. Entonces, lo que realmente nos interesa es saber si en la vida real sabemos emplear el verbi para expresar o describir algo, porque ese es el verbi, describir, porque dice que es o está, también describe la ubicación. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que les quería decir, que no se estresen. Realmente, chicos, por ahí hubo dos respuestas que una persona me estuvo diciendo, se movieron. Estuve haciendo pruebas, pero al final como que se movieron esas respuestas y las marcaba mal, aunque realmente estuvieran bien. Ya lo corregí y seguramente ya para todos también está corregido. Pero, pues, tómenlo así, chicos, tómenlo de una buena manera. Obviamente, también no es de decir, ah, pues el profe dice que no importa o así, y ya también no. No se trata de eso, sino se trata de tomarle una seriedad, pero tampoco irnos al extremo en castigarnos. Ay, me fue bien mal y ya no, y ya no quiero y nunca voy a aprender y eso no es para mí. Ah, pero tampoco se vean al extremo, ay, no, eso no importa, no, porque también nos puede dar una retroalimentación de qué tema es el que debo de repasar si es que en el examen las tuve mal. Entonces, veámoslo de esa parte, ¿ok? Dice, yo sí estoy contenta con mi progreso y le estoy echando las ganas, pero los nervios traicionan de repente, ¿ok? Ella dirá, yo no me preparé, solo hice lo que me recordaba y no me fue muy bien, jeje, pero ahí voy. Sonia, inglés, no me preparé, híjole, no me preparé nada. Ok, muy bien, chicos, pues así, así es nuestra primera evaluación y son nuestras primeras clases y realmente, se los juro, chicos, si no es por quedar bien con ustedes, porque al final de cuentas saben que no es mi intención quedar bien, al final de cuentas yo digo lo que siempre pienso y lo que quiero y si las personas no comparten mi opinión, pues no es my problem, ¿verdad? Eso viéndole de una manera como soy. Pero a lo que voy, chicos, es lo que yo les voy a decir ahorita, no es para quedar bien, porque les digo, no, no, esa es mi intención, no me interesa quedar bien. Pero realmente, chicos, yo con los que están aquí, los que están aquí realmente son unas personas muy comprometidas y lo siento, bueno, salvo alguien por ahí, pero es puro relajo y sé que también le echa gana nada más que, no, como les decía, es muy relajiente. Este, pero yo sé que también, ahí va. Realmente es un placer y se los digo, chicos, es un placer, no es nada de trabajo, yo estar aquí con ustedes porque son unas personas muy responsables, son unas personas muy dedicadas, son unas personas que realmente les interesa y que están haciendo todo, dice Giselle, no, no, está hablando de Giselle. Y sé que están haciendo todo lo que se les pide hacer e incluso algunos están haciendo más. Entonces, tarde o temprano, chicos, esto va a dar frutos. Es lo que siempre les he dicho, si estamos haciendo las cosas bien, ¿por qué no nos va a ir bien? Si ustedes están preparando, si les están echando ganas, si se están comprometiendo, si hacen los ejercicios, si siguen los consejos que les doy, ¿por qué no van a dar resultados? ¿Por qué no? Ya no hay lógica de que salga mal. Entonces, tarde o temprano, todo lo que está haciendo, todo lo que estamos haciendo, todo lo que ustedes están poniendo, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación y todo eso va a resultar solamente que es un proceso, chicos, es un proceso y es paso a paso también porque tenemos, es lento, es lento esto, pero ustedes mismos van a ver cómo es su progreso. Si algunos ya lo notan y dicen, ah, pues sí, yo ya siento que ya sé esto, pues apenas estamos empezando, todo lo que falta, imagínense todos los temas que faltan, todo lo que necesitamos ver, entonces imagínense todo lo que van a aprender después y lo van a aprender si siguen con esa dedicación que hasta ahorita he estado viendo en todos, de verdad, en todos los he estado viendo, no tengo queja de ninguno. Y cuando se tienen alumnos así, pues es muy placentero, chicos, es muy placentero el estar aquí con ustedes dándole y explicándole algo que sé que todos da su atención ahí y que lo van a aprender porque, pues, ahí está toda su concentración. Bien, entonces, no se desanimen, chicos, vamos empezando, todos tranquilos y vamos a tener hasta el jueves, ya si alguien por ahí que hasta el jueves no haya mandado su evaluación, pues ya me acerco con él personalmente y vemos la manera de que pueda hacer esa evaluación porque sé que algunos han tenido problemas con su, la forma de hacerlo que no les deja o así, ya lo vemos, ¿ok? Dice, a mí se me complican mucho cosas, pero paro más la vez cada vez que hablo para ver si entiendo todo, ¿ok? Yo siento todo, no llegará tiempo a las clases, salgo tarde, pero los vídeos los checos para no atrasarme. Bien, chicos, y no tengo problema, en serio, si tuviera problema con eso de que, por ejemplo, Sonia ya le hubiera dicho, me hubiera acercado a Sonia y le hubiera dicho, oye, estás ya no tarde, pero no, yo sé y sé que si llegan tarde o que no pueden contestar o cualquier cosa, sé que no es por ustedes, sino es porque realmente hay fuerzas mayores, porque si por ustedes fuera, pues estuvieran al 100. Entonces, no se preocupen, no pegan disculpas, yo entiendo perfectamente esa parte. Y, pues, nada más sean constantes, chicos, ¿ok? Entonces, así estamos hasta el jueves. Ya si alguien tiene alguna duda, por ahí voy a estar revisando ya ahorita, siendo honesto, no he revisado bien los audios ni los escritos ni nada, pero ya voy a empezar a revisarlos para sacar su calificación y ya se las voy a estar diciendo, yo creo que les voy a mandar un archivo ahí al grupo de WhatsApp, les voy a enviar un archivo ya desglosado las, por ejemplo, cuánto obtuvieron en el escrito, cuánto obtuvieron en el speaking de audio, cuánto obtuvieron en el examen de la gramática, y así, ¿ok? Entonces, esos van a ser los aspectos ahorita, ya después vamos a meter también lo de la lectura, cuando ya les deje un libro les voy a poner ahí este criterio para evaluarlo, cuánto tienen en lectura, cuánto tienen en el speaking, en el writing, en la gramática y para ir haciendo integral toda esta parte de las habilidades. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿tienes una pregunta o algo? Dice, evalué participación para que me obligue a participar. Dice Giselle. ¿Ok, Giselle? No hay preguntas. No hay preguntas. ¿No hay preguntas? No. Entonces, chicos, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, tu participación. Dice, yo, sometimes I drive on my way y escuchando la clase. ¿Ok, mi Chema? Me gusta que estés practicando y, pues, obviamente que estés escuchando la clase, aunque no puedas estar al 100, pero que eso es lo que yo pido, chicos, de verdad. Que aunque tengan cierta situación que digan, ay, pues, es que a esa hora voy apenas a la casa, pero buscar la manera para, a lo mejor, si no puedo participar, pero a lo mejor escuchar, si es que no me interrumpe tampoco, porque no les pido que les interrumpa o les afecte algo en su vida, como en su trabajo o algo así, porque, pues, no es la intención. Pero si se puede, pues, que traten de hacer eso o escuchar la clase al otro día o así tener tiempo de darse el tiempo para ver la clase que nos perdimos y así no quedamos atrás, porque eso es lo que va a ser la diferencia, de verdad, chicos. Ese esfuerzo extra que dan las personas es a las personas que les da resultado el tener a lo mejor lo que no tiene el resto, que no damos ese extra. Entonces, eso es lo que les pido. Y si damos ese extra, si damos eso, eso que la mayoría no da, pues, vamos a tener precisamente eso que la mayoría no tiene, chicos, hablando en todos los aspectos, no nada más en el inglés, sino en todos los aspectos de la vida, ¿ok? So, guys, thank you so much. I see you the next class and have a very good night. Take care, guys, and see you. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you.